Más no lo sé qué hacer Guíame, será tal vez que solo mi ilusión Fue dar mi corazón con toda fuerza Para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz De una flor feliz, así fue como vi Nuestra amor na' dueira, dueira Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi Margarita nació Válgame Dios, el fin de nuestro amor Perdona por favor, no sé cuál fue aquel error Más no lo sé qué hacer Pero todo cambió Donde estuvo el error, solo sé que amé Guíame, 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 guíame Será tal vez que solo mi ilusión Fue dar mi corazón con toda fuerza Para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz De una flor feliz, así fue como vi Nuestra amor na' dueira, dueira Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi Margarita nació Donde pisaba María, mi Margarita nació Donde pisaba María, mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi Margarita nació 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 Donde pisaba María, mi Margarita nació